La policía alemana sigue buscando este miércoles al autor de la matanza en el mercado navideño de Berlín, que dejó 12 fallecidos. El atentado fue reivindicado mediante un comunicado por yihadistas del grupo Estado Islámico. Un solicitante de asilo pakistaní detenido poco después del atentado fue liberado el martes por la noche luego de que se despejaron todas sus sospechas. Dos periódicos locales informan que la policía busca un tunecino de que al parecer se halló un documento de identidad en el camión. Según el diario Bild, al hombre se le conoce con tres nombres y edades diferentes, tiene antecedentes por un delito de lesiones y se le considera peligroso por estar vinculado a la red islamista. La policía ya investiga más de 500 indicios, entre ellos muestras de ADN halladas en el camión que atropelló a las personas, imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios. El gobierno ya reforzó las medidas de seguridad en Berlín, mientras se debaten ideas de cómo proteger las plazas públicas con bloques de cemento o la conveniencia de que haya patrullas militares en las ciudades.